El rey Carlos III pide ver a Archie y Lilibet antes de morir. El rey Carlos III está en una situación bastante mala para él y su poder, ya que ha sido diagnosticado con cáncer, una enfermedad que de seguro no esperaba tener jamás en la vida, pero ha sucedido y ahora tiene que actuar en consecuencia. El rey de Inglaterra está preparando todo en caso de que tenga que dejar este mundo antes de lo previsto, ya que Carlos III está en una situación delicada. Toda su familia se está preparando para lo peor, y el primero es Carlos III, el cual está dejando todos sus asuntos en orden en caso de que algo llegara a pasar. Esto implica que quizá el hijo de la reina Isabel II deje su trono temprano, aunque esto es algo que a estas alturas le importa muy poco a Carlos III. Ya que hay algo más que le importa mucho más al actual rey de Reino Unido, y esto es nada más y nada menos que sus nietos, Archie y Lilibet. Carlos III ha podido verlos muy poco desde hace mucho debido a la decisión del príncipe Harry de irse a vivir a Estados Unidos con Meghan Markle, esposa del príncipe y que ha conseguido distanciar al mismo de su familia real. Esto nunca ha sido del agrado del hijo de la difunta reina Isabel II, por lo que ha querido cambiarlo de todas las formas posibles. Sin embargo, ahora mismo el rey Carlos III le hace una petición bastante clara a su hijo menor. El cáncer del rey de Reino Unido no le impedirá volver a ver a sus nietos. El rey Carlos III ha sido avisado, ya que su cáncer no es juego de niños. Está poniendo todo en orden para de esa forma no tener pendientes en caso de que le suceda algo. Aunque el rey quiere ver a sus nietos y ya se lo ha pedido al príncipe Harry, el cual también está completamente de acuerdo en que su padre vea a sus hijos dada la situación actual. Sin embargo, hay una pieza en esta ecuación que no quiere permitir el reencuentro de Archie y Lilibet con su abuelo, y es nada más y nada menos que Meghan Markle. Ya que la esposa del príncipe Harry no quiere que su esposo ni sus hijos regresen al reino del que procede el príncipe Harry, y mucho menos que tengan relación con el rey Carlos III. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.